Ya quiero escuchar tu nombre cuando no te tengo Que digan que tu me quieres y yo te quiero Que digan que escuchen que miren pero todo bueno Que digan que tu me quieres y yo te quiero Es lo que quiero escuchar de ti Sé que en el mundo no hay lugar que no pueda estar sin ti Porque eres alguien especial, sabes hacer feliz No hay duda, creo que profundamente yo de ti me enamoré Cuando escucho tu nombre me pongo a pensar en ti luego Contemplando lo hermosa que eres y el amor que nos tenemos Me imagino tenerte en mis brazos y poder tocarte Que tus labios me digan que nunca dejé de adorarte Si tú te vas de mí, yo moriré sin ti Porque eres alguien especial, creo que profundamente yo de ti me enamoré En lo que quiero escuchar de ti Sé que en el mundo no hay lugar que no pueda estar sin ti Porque eres alguien especial, sabes hacer feliz No hay duda, creo que profundamente yo de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Gracias por ver el video